Si me olvido Ramiro Como es tu Yo pensé que las balas de ese mande eran de sal Pensé que ni tiraba leche La agua acaba Está ahí como Como que estaba Next Tu cuida No, no, no Silen 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 Bienvenidos Todos a un noticiero rosado Como me dejó el panty anoche El pamper Me quiero ver el de la Me quiero ver la cara No A bien pues Pasa ti cueco Y sus amigos así viriles Y machos Ay yo que chuchago mirando a la cámara Y pasivas que idiota Ni maquillaje Ni perfume Porque el zapato viene de último Uy Por razón a usted no le hace falta Habla tu mariconado Ey Como van a dejarse meter con su parrandu No No Gracias madres por hacerme nuestra costola Cu 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 Ese es como tener un suple Un suple Hoy en el día de las madres Oye que mal hablas ¿Para qué te metes? Un 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 Gracias por ver el video.